Bueno y llegamos a las termas de Cacheuta, miren que día nos tocó hoy, otro día más de excursión, de paseo, la verdad que un día hermoso, debe estar haciendo unos 20 grados ya, qué tal mi amor, unas palabras para estas vacaciones, la expresión, las palabras en su máxima expresión, ahí está, ahí está filmando. Bueno ahí estamos en las termas de Cacheuta, en las montañas. Ahí estamos en las termas de Cacheuta, mirá lo que es esta montaña. La tenemos ahí, las montañas, espérame, las palabras, si tú puedes llegar a Cacheuta, ahí está, ahí están filmando, ahí está, ahí está. Bueno y ahora le estamos haciendo hacer una travesía, le estamos haciendo una travesía acá Dorita y a Padrino, vamos a ver si se atreven, ahí lo vemos filmando, están contentos. Estamos en el puente colgante de Cacheuta. Estamos haciendo hacer la travesía, teníamos ese puente para ahí que es el fijo, pero nosotros dijimos vamos por la parte más difícil. Bueno, estamos en el puente colgante, cuando camina se mueve un poco, ahí están todos filmando, mirando. Estamos filmando en el puente colgante. Allá hay otro que está bueno, no, venimos por acá nosotros. Que es fijo, que es más, más estable, pero está bueno. Bueno, por primera vez desde que vivimos acá, que cruzamos el puente, pasamos al otro lado de Cacheuta. Allá está Nora, perdida. Ahí está. Día hermoso. Bueno, allá vemos a Nora. Nos vemos a Nora, mi padrino, Dorita. Seguimos en Cacheuta, la perdimos mi hermana, que ya quiere gastar al comprar algo, seguro. Ahí está. Ahí está, algo quiere comprar. Ahí está regateando el precio. Bien, chao. Qué bueno, chao. Estoy únicamente preparado. Por favor, teisen un poco creada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias.